El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, ha recibido en el Palacio Provincial al consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, en un acto que ha contado también con la participación de la Federación Cultural de Andalucía al sur de la Comunidad Valenciana, FECUAS. Y este encuentro, este ratito, pero tan agradable y tan de yermanor, como decimos aquí, la palabra yermanor es la hermandad que tenemos entre, para mí, no alicantinos de adopción, sino alicantinos de pura cepa, con una sangre andaluza espectacular. Qué bonito la cantidad de actividad que se hace, cómo demuestra Elías las casas de Andalucía en la provincia de Alicante y en otras provincias vecinas también, sus raíces andaluzas, sus tradiciones andaluzas, sus convicciones, su manera de ver la vida andaluza y qué bien nos hace a todos aquí. Luis Romero, presidente de FECUAS, ha agradecido al presidente de la Diputación la organización del Día de Andalucía en el ADA, así como la ayuda a ambas administraciones a las casas regionales. Que la verdad se ha dicho que sí que nos ayuda, nos ha cedido o nos deja el auditorio provincial, que es un espacio, lo mejor que hay en la provincia de Alicante, para celebrar el Día de Andalucía y creo que nos lo ha dado ya para muchos años, para siempre, y eso es de agradecer, porque antes era precario, estábamos al aire, ahí en la esplanada, en la concha, no había otro sitio, pero ahora tenemos el apoyo de Carlos y lo hacemos. La Casa de Andalucía difundimos nuestra cultura donde estamos promocionando nuestras costumbres, nuestros poetas, pintores flamencos y nuestra comunidad, dando a conocer a los alicantinos las bondades de nuestra tierra y de nuestra gente. Por su parte, Elias Bendodo ha calificado de acierto la elección de Mazón como andaluz del año por parte de FECUAS y agradecido al presidente de la Diputación el apoyo que presta en este sentido a las casas regionales. Sois personas que habéis contribuido con vuestro esfuerzo a la prosperidad y sin duda al crecimiento de esta tierra. Personas que sentís con gran amor y respeto por la comunidad valenciana, pero os sentís orgullosos de vuestros orígenes y de Andalucía. También hay muchos valencianos de otras tres provincias que se marcharon a Andalucía, Carlos, muchos. Especialmente a la provincia de Sevilla, que tiene más vinculación a la industria del arroz y que ahora tienen esa doble condición de valencianos y andaluces. La recepción institucional en la que se ha hecho entrega al consejero de un PIN por parte de FECUAS y de una reproducción del Palacio Provincial de Manos de Mazón ha contado con la asistencia de distintas casas regionales de Andalucía en la provincia, como la de Ibi, Elche, Alcoy, San Vicente, San Juan, Benidorm o Alicante, además de la de Albacete.